Buenas noches padre Son tres preguntas Pero una es Yo soy un criador de la bocina ¿Ah? ¿Ah? Se apagó la bocina ¿Por qué se apagó la bocina? Apagó la jalón Ah, fui yo Mi pregunta es Mi pregunta es Si yo soy cristiana ¿Es un pecado de que yo vaya a los bailes? Bueno, con mi esposo, obviamente Si usted es cristiana No es pecado que vaya a un baile Que sea un baile de familia Un baile de Un agasajo sencillo Honesto No hay problema Pero si usted va a un baile Donde la gente, como dice la canción Hagamos el amor con la ropa Ese es honesto Si usted va a un baile Donde es pura música rock Trans Que son música diabólica Ese es honesto Si usted va a un baile Donde la gente está es Fumando droga Y borracho Y qué hace usted ahí Vete para la casa Pero si va a una parte Donde están Celebrando un cumpleaños Y hay una música Bailable Haga ejercicio Baile con su esposo Baileterapia No hay ningún problema Si no se viene a bailar deshonestamente Y la música que se baile Eso no es problema Pero si hay que tener muchísimo cuidado Que en música se baila Porque por ejemplo Los jóvenes hoy día No les gusta bailar música No porque A ellos les gusta ese ruido Y ese ruido satánico Que se llama trans Y trans sabe de dónde viene De trance Y qué es trance El máximo gozo Que una persona puede sentir Adorando a satanás Ese es trance Que es diferente Al éxtasis Que es el máximo gozo espiritual Que una persona puede sentir Adorando a Dios Y por eso se llama trans Esa música Y esa música rock Donde está es Adorando a satanás Música satánica Ahí un cristiano no debería No debería hacerlo A Dios Pero eso es lo que les gusta a los jóvenes ¿Por qué les gusta a los jóvenes eso? Porque la mayoría Si no todos Los músicos Los cantantes De esa música Han hecho pacto con satanás De que les dé dinero Y fama Y ellos les entrega el alma Y todos los que van Por el mismo camino De abandonar a Dios Y servir al diablo Sienten atractivo Y llamado Hacia esa música Aunque no es música Puro ruido Pura bulla Pero para ellos Eso es emocionante Eso sí es un pecado Otra pregunta es Si yo soy cristiana O sea católica Es pecado escuchar música mundana Es pecado escuchar música mundana Sí y no Es pecado escuchar música mundana Cuando esa música Trae letra Mala Asesinato Robo Sexo desenfrenado Droga Como que dice Una música mexicana Que dice Que cuando se muera Que me pongan Una cruz Que sea de marihuana Vaya grosería más grande Eso no es correcto Escuchar música mundana Está bien Cuando es música Que trae Una enseñanza Un mensaje Y que no sea Un mensaje malo Hay mucha música mundana Que trae Este Un mensaje Bonito O trae Simplemente Una historia O trae Este Un sentimiento O una experiencia Que le pasó De amor Con otra persona Eso no es El problema Pero cuando trae Ya Un cargamento De maldad Es malo Escuchar esa música Y un cristiano No debería tener Esa clase de música Ahora que a mí me gusta La música A mí me gusta Por ejemplo Los mexicanos Les gusta la música La ranchera ¿No? Como yo soy mexicano Y me gusta la ranchera No me importa Lo que diga la letra De la sierra Ranchera Yo la escucho No señor No, no No es así Es ranchera Me gusta la ranchera Pero voy a escuchar La ranchera Que no traiga mensaje Malo Para mi alma Para mi corazón Porque debo tener Esa música cochina En mi carro En mi casa ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llevar A mis hijos? No, no Je sepa No No Dienes .